Hola comunidad indietada, hoy tengo preparado para ustedes un video especial, ya que nos han pedido muchísimo que preparemos esta receta con ustedes y bueno, hoy se las traigo que son unas crepas saludables. Esta receta es perfecta como para un desayuno y también aplica para un postre. Hoy les voy a enseñar a preparar en dos opciones, una salada y una dulce para que la puedan compartir como más les guste, ¿ok? Espero que les guste esta receta y bueno, que la compartan con sus amigos, sus seres queridos y bueno, vamos a prepararla. Vamos a poner los ingredientes en la licuadora para preparar nuestra mezcla. Ponemos media taza de avena, un tercio de taza de claras, un huevo entero, una cucharadita de harina para hornear y dos sobres de stevia. Vamos a pasar nuestra mezcla a un bowl. Listo, tenemos nuestras dos mezclas. Utilizamos lo mismo, nada más en la que va a ser la salada, le pusimos un poquito de romero y en esta le pusimos stevia. También si gustan le pueden poner un poquito de vainilla para darle un sabor un poquito más dulce y vamos a mezclar muy bien. Si queremos que la mezcla quede un poco más diluida, podemos agregar un chorrito de leche de almendra sin azúcar. Esto también para que nos alcance para preparar bien nuestra quema. Y listo, ahora vamos a la sartén a prepararlas. Listo, como ven ya se empieza a hacer la masa para poderla doblar. Vamos a prepararla, esta es nuestra crepa salada, con el queso de alé, que es un queso vegano. Y vamos a agregarle un poco de jamón de pechuga de pavo. Los vamos a acomodar en forma de un triángulo para que la podamos doblar en forma de crepa. El aguacate yo lo preparé con un poco de aceite de oliva, le puse un toque de sal y pimienta. Pero esto es una opción, recuerden que ustedes pueden jugar con los ingredientes, con lo que más les gusta. Incluso pueden agregar unos cochilitos jalapeños o como ustedes prefieran. Como ven, se empieza a separar de las orillas. Esto va a ayudar a que nosotros podamos doblarla. Con mucho cuidado la vamos a doblar, te puedes ayudar a una espátula o incluso, bueno, con tu mano. Y listo. Listo, así quedan nuestras crepas. Como ven, creo que es un excelente postre o un excelente desayuno. Si a ustedes les ocurre otra forma de prepararlos o con qué combinarlos, dejen un comentario para también poder nosotros disfrutar de sus ideas, de sus platillos. Y próximamente estaremos subiendo también un video de cómo hacer una crepa sin carbohidratos. Así que estén al pendiente, no dejen de suscribirse al canal, compartirlo con sus amigos y, bueno, dejarnos sus comentarios que ya saben, nosotros siempre los estamos leyendo. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.